Gracias por ver el video Por favor, Nicolás, tío, te compro un kilo de carne Te lo juro que te compro toda la carne que tienes mañana allí O que cierres, me abres para comprártela Pero mételo, por Dios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mañana te compro toda la carne! ¡Toda la carne te la compro mañana! ¡Joder! ¡Vamos, Yarko! ¡Esa es, coño! Toda la carne te la compro ¡Saltamos vamos! No, 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 no. ¡Pá Rojo, no pasa, no! ¡Vamos, vay, vay! ¡Míralo! ¡Vamos, vay! Tío, esto es avanzador. Tío, pita la falta, se coloca. ¡Pim, pam, y se tira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Míralo!